Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, claro, profesora. Perfecto, voy a compartir la pantalla como estamos en tiempo. Voy a compartir mi pantalla para ver si se ve, ¿vale? Ok, sí, adelante. Parece ser que ya está su presentación en pantalla, así que no se preocupen. Pero yo no la he enviado, yo no la he enviado. Quien esté presentando será porque ha puesto así la carátula. Yo no envié mi presentación. Ah, ok, entonces adelante. Entonces, si la pueden quitar, por favor, para que yo pueda... Me parece que ya lo están haciendo. Perfecto, muchas gracias porque yo no la envié, lo siento. No se preocupe. Pero la tengo... ¿ahora se ve? No, aún no se puede ver. ¿Ahora? Listo. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues si me permite, voy a hacer su presentación antes de comenzar y ya vamos partida a su presentación. Bueno, a todos los que nos están escuchando, pues nuestra siguiente presentación del día de hoy es por parte de la profesora María Martínez Lirola. Ella pertenece al Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante. La doctora, la profesora Martínez es titular de Filología Inglesa en la Universidad de Alicante y Research Fellow de la Universidad de Sudáfrica por sus siglas UNISA. Sus principales líneas de investigación son el análisis crítico del discurso, la gramática sistémica funcional y la lingüística aplicada. Ha publicado alrededor de un centenar de publicaciones y participado en congresos en los cinco continentes. El día de hoy, pues nos hace el honor de presentar un tema llamado Flipped Classroom y competencias sociales en una asignatura de máster. Estos son ejemplos prácticos. Y sin más, por mi parte, le cedo la participación a usted, doctora, profesora. No sé si tenga el grado, doctora, pero disculpe. Adelante. Muchísimas gracias por su amable presentación. Gracias a todas las personas que están conectadas y muchas gracias de corazón a todas las personas que han hecho posible este evento, porque es muchísimo el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de esta magnífica oportunidad para reunirnos personas de diferentes lugares del planeta. Pues como ya has leído el título de la presentación, sin muchos más preámbulos y para que no haya problemas con el tiempo, aquí tenemos un breve esquema de la presentación, una breve introducción, el marco teórico, luego el contexto, participantes, metodología y preguntas de investigación, unos ejemplos prácticos de actividades embarcadas en la clase invertida o Flipped Classroom en inglés, que es el término que se conoce más, pero está bien también que lo traduzcamos al español, como estamos aquí personas de países latinoamericanos y España, los resultados de una encuesta donde presento qué piensa el alumnado sobre este tipo de metodología y unas breves conclusiones. Bueno, como todas y todos sabéis, pues el profesorado hemos tenido que reinventarnos mucho y ser muy creativas y creativos por los efectos del COVID, ¿no? Y para mí siempre ha sido fundamental usar en mi proceso de enseñanza-aprendizaje metodologías activas, que concedieran un protagonismo total al alumnado. Entonces, llevaba un tiempo leyendo y hace un tiempo hice unos seminarios de formación sobre la Flipped Classroom, la clase invertida, y vi que podía a lo mejor sacarle esto el máximo rendimiento o una parte de rendimiento debido a la situación que hemos tenido y tener que impartir clases online. Como sabéis, pues en la Flipped Classroom se le da al alumnado una gran parte de aprendizaje autónomo y el tiempo de clase, como ahora después matizaré, se usa para otras cuestiones. Por lo tanto, también se les ofrece la oportunidad de que trabajen, adquieran distinto tipo de competencias, que ahora me voy a referir a ellas. Si nos centramos en concreto en la clase invertida, en la Flipped Classroom, pues la idea es que el profesorado le ofrece al alumnado material. En la mayoría de los estudios este material consiste en vídeos, pero vais a ver que mi material no es vídeos, también pueden ser materiales en PDF, artículos, documentos de Word, y que el alumnado los trabaja en casa y luego el tiempo de la clase se emplea para aclarar conceptos, plantear dudas, etcétera, etcétera. Es decir, este tipo de metodología de la clase invertida nos ofrece la oportunidad de que el alumnado tenga un aprendizaje totalmente activo y está muy involucrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene un papel central. Hecho que contribuye a la motivación porque realmente de ellas y ellos depende cómo sea la clase, el espacio de clase, bien sea presencial o en este caso son clases virtuales. En este sentido, para mí era muy importante que adquirieran distintos tipos de competencias, además de los contenidos, por supuesto competencias digitales, pero también competencias sociales, porque vais a ver que una de las actividades que voy a presentar consistía en trabajo en equipo, ¿vale? Con respecto a las competencias sociales, ha salido ya, y de hecho algunas compañeras que presentaron una excelente comunicación el lunes, que usaban la clasificación del profesor Vizquerra y de aquí de Cataluña, pues yo les recomendaba también esta clasificación que a mí me resulta bastante útil, la de Tayonis y Cora, porque como veis, las competencias para estos autores son trabajar en colaboración, resolver conflictos, empatía, liderazgo y algo muy importante, sobre todo para, creo que para todas las disciplinas, pero como yo soy de estudios ingleses, pues el tema de la comunicación es fundamental para que el alumnado pueda adquirir los conocimientos de la lengua inglesa. Con respecto al contexto, los participantes, la metodología y las preguntas de investigación, pues el contexto es una asignatura optativa de un máster en inglés y español como segunda lengua sin lenguas extranjeras de la Universidad de Alicante, y la asignatura se llama gramática inglesa como lengua extranjera como segunda lengua. En esta asignatura no se enseña gramática, la gramática clásica que en inglés sería el estilo indirecto, la pasiva, no, aquí lo que se enseñan es distintas teorías gramaticales para que el alumnado aprenda esto, se dan distintas herramientas, distintas actividades, trabajamos con la gamificación, etcétera, etcétera, para que el alumnado pueda enseñar esto cuando se empiece a trabajar dando clase, porque es un máster pensado para el futuro profesorado de primaria, secundaria y también de enseñanza universitaria. En este curso académico hemos tenido en esta asignatura 16 personas matriculadas, 13 eran mujeres y 3 hombres, y aunque este máster, como he dicho, se enseña enseñanza de inglés y español como segunda lengua en lengua extranjera, pero para poder acelerar y cursar estas asignaturas en inglés, que en este caso gramática es en inglés, hay otra que es fonética y la psicografía que también son en inglés, se les exige que tengan un nivel intermedio, un B2 del marco común de las lenguas europeas. La metodología, pues por un lado, al igual que la profesora Huili, que me ha precedido, yo también he usado la plataforma Meet, porque me parece que ofrece distintas posibilidades, es fácil de usar, entonces usé esta plataforma. Diseñé una serie de actividades teniendo en cuenta los principios de la clase invertida, a los que me he referido con anterioridad, es decir, el profesorado, en este caso yo, diseñé estas actividades que voy a presentar brevemente, dos de ellas, y el alumnado tenía que trabajarlas en casa y el tiempo de clase se usaba para debatir, para recibir feedback del resto de compañeras y compañeras y el mío propio, etcétera, etcétera. Puse mucho énfasis, por eso lo presento en la metodología, en las competencias sociales, especialmente dentro de las que he destacado con anterioridad, la comunicación, la cooperación y el liderazgo, que me parece que son competencias muy importantes para una futura profesora, a un futuro profesor. Por supuesto, en la metodología el alumnado tenía que realizar estas actividades, yo tomaba notas en una rúbrica durante el proceso, y luego finalmente el alumnado participaba en una encuesta, que os voy a presentar brevemente los resultados para que veáis lo que pensaba. Antes de pasar a esa parte, quería presentaros como las dos preguntas de investigación que he tenido presente para preparar esta ponencia, y también el capítulo del libro que he mandado a las organizadoras y organizadores. Una es, contribuye una enseñanza enmarcada a la empresa invertida a la adquisición de competencias sociales en el alumnado de máster, y vais a ver lo que piensa el alumnado, y evidentemente es que sí, y cuáles son las competencias que más se adquieren. Con respecto a los ejemplos prácticos de actividades, pues os voy a presentar la primera actividad. En este caso, y además aquí tenía que seguir la normativa del máster, porque tiene que haber una actividad individual, tiene que haber una actividad grupal, y luego otro tipo de actividades como asistencia y participación son obligatorias. Entonces, cumpliendo con esa normativa, las adapté, algunas de las actividades, a los principios de la flip class o no clase invertida. Por un lado, tenían que hacer una presentación individual en la que se presentaban una síntesis de uno de los artículos previamente asignados en el aula. Estos artículos tenían que ver con los distintos temas en los que estaba dividido el temario de gramática. Algunos eran temas más generales sobre cómo enseñar gramática en general, en otros casos eran de gamificación, etcétera, etcétera. Estos artículos los colgaba en la plataforma UACloud a la que se ha referido la profesora Huili, que es la que tenemos en la Universidad de Alicante. Es bastante práctica, tiene un drive, y ahí yo colgaba estos artículos y el alumnado, antes de empezar el curso, los tenía ahí disponibles. La idea es que todo el alumnado leyera estos artículos, pero había una persona, por eso he puesto aquí reparto por orden alfabético, al que yo le había asignado esa lectura específica y tenía que ese día, siguiendo los principios de la clase invertida, es decir, lo había trabajado antes en casa, había preparado un PowerPoint, un esquema, como podéis ver aquí, y tres preguntas para debatir en el aula con el resto de compañeras y compañeras y conmigo misma, tenía que presentar este trabajo en clase. El tiempo que les marcaba era unos 20 minutos, y en este sentido sí que os tengo que compartir que tengo que insistir más en esto, porque hay personas que preparaban unos PowerPoints muy largos y se llevaban más tiempo del que esperaba, y esto hacía que el resto de la clase, que ya dependía de mí, de las explicaciones, de actividades prácticas, pues a veces se me quedaba el tiempo un poco mermado. Con respecto a la segunda actividad, siguiendo la normativa del máster, como os he dicho, tenía que ser una actividad cooperativa, tenían que trabajar en colaboración unas personas con otras. Y en este sentido, tenían que presentar una de las teorías lingüísticas previamente asignadas en clase. Entonces, como veis aquí, estas son las teorías lingüísticas, la gramática generativa, la de casos, la cognitiva, la lésica funcional, la sistémica funcional. El alumnado, además de tener material que yo le ofrecía, le pedía que por favor ellas y ellos buscaran material, porque este tipo de trabajos de iniciación a la investigación son muy útiles y les sirven mucho para luego ir preparándose para preparar su trabajo de fin de máster o trabajo de fin de maestría, que creo que decís en los países latinoamericanos. Además, al alumnado le entregaba una rúbrica para que pusiera la tarea o tareas que había realizado cada miembro del grupo, porque se trata, como veis, de una presentación cooperativa. Y entonces yo quería ver y asegurarme que todas las personas hubieran trabajado más o menos de manera similar. Además, en esa rúbrica, como es alumnado de máster y van a ser profesoras y profesores, les pedía que se auto-evaluaran. Y al final de la actividad, yo luego les daba feedback y consensuábamos la nota en colaboración, con el fin de que pudieran aprender mecanismos para realmente evaluar de una manera lo más justa posible. Con respecto a los resultados de la encuesta, luego en las preguntas, si hay que matizar cualquier cosa sobre las actividades, lo haré con mucho gusto. La primera pregunta, ¿conocer las implicaciones de la metodología conocida como conflict class o no clase invertida? Pues, como veis, el 56,25%, es decir, más de la mitad, no conoce estas implicaciones. Algo que me sorprendió teniendo en cuenta que es alumnado de máster. Quizá es que esta metodología todavía no está todo lo extendida que debiera o que no debiera, porque a lo mejor hay personas que han podido poner esto en práctica y quizá no hayan tenido buenos resultados. Yo también tengo alguna experiencia no tan positiva en el alumnado de grado. La pregunta segunda, ¿te ha resultado útil que la profesora compartiera diversos materiales al comienzo del cuatrimestre de modo que pudieras estudiarlos, consultarlos antes de las clases? Pues, en este caso, el 100% tiene una respuesta positiva. Un alumno llegó a poner que se entusiasmó cuando vio que estaban todos los artículos al principio del cuatrimestre, ¿no? Porque eso les da una posibilidad de quien quiera dedicar tiempo a leer de tener una visión global de la asignatura. La pregunta tercera, ¿te parece adecuado trabajar de manera autónoma con artículos y otros materiales antes de la clase con el fin de emplear el tiempo del aula para dudas, debates? Es decir, la metodología de la clase invertida. En el aula, la profesora no se dedica a explicar las 2 horas de clase. Pues, como veis, en este caso, el 93,75 responde que sí y solo un 6,25, que es la respuesta de una persona, responde que no. En la pregunta 4, ¿te parece conveniente que, además de contenidos, la asignatura potencia y desarrollar el pensamiento crítico, el aprendizaje autónomo y la adquisición de distintos tipos de competencias? Y aquí el 100% responde positivamente, algo que me alegra mucho porque este va a ser nuestro futuro profesorado y confío en que sea también un profesorado que inculque la necesidad del pensamiento crítico, la autonomía y la adquisición de competencias a sus alumnas y alumnos. En la pregunta 5, les preguntaba cuáles de estas competencias sociales, que son las que presentaba al principio la comunicación siguiendo el modelo de Ionis y Cora, les parecía que eran las que más habían adquirido. Y en este caso, pues, como veis, el 75% las marca todas, mientras que el 25% restante marca, sobre todo, la comunicación y la cooperación, algo que era totalmente esperable teniendo en cuenta que estamos con alumnado de lengua extranjera, ¿no? La pregunta 6, ¿consideras que estas competencias te servirán tanto para tu vida personal como para el mercado laboral? Y el 100% responde positivamente, teniendo en cuenta que, claro, que estas personas quieren ejercer como maestras, maestros, profesoras, profesores. Como conclusiones, para que tengamos tiempo de debatir, pues, me parece que la metodología de la flip classroom o clase invertida concede un protagonismo crucial al alumnado porque tiene que trabajar con esos materiales que antes la profesora ha seleccionado, de ahí que yo como profesora mi papel fundamental lo vea como guía, tutora, supervisora del proceso y no tanto como el clásico papel de fuente de conocimientos que es lo que ha tenido normalmente el profesorado en la enseñanza tradicional y es lo que se espera en la lección magistral clásica, ¿no? Me parece que hay un cambio muy claro en el empleo del tiempo de la clase que es totalmente optimizado porque se usa para debatir, para plantear dudas, para criticar las lecturas, en algunos casos hubo críticas serias a la lectura, algo que me ayudaba mucho a ver ese desarrollo del pensamiento crítico. También me parece que las actividades diseñadas contribuyen a la interacción, sobre todo la que es cooperativa, evidentemente, antes de la clase y la presentación de los artículos a la interacción en el aula. Por supuesto, se potencian las habilidades orales, pero también las escritas porque no os olvidéis que tenían que presentar una presentación en PowerPoint, por lo tanto, estamos integrando las distintas habilidades de la lengua inglesa. Y, por supuesto, esas competencias sociales a las que me he referido y fundamentalmente quiero destacar la cooperación y la comunicación, aunque yo creo que el liderazgo, en el caso sobre todo de la actividad individual o en el caso de la actividad grupal, también es una competencia muy importante. Y quería acabar con la importancia del aprendizaje autónomo, pero quería matizar que es un aprendizaje autónomo pero acompañado porque en todo el momento del proceso yo estaba ahí. En algún caso, hubo personas que sí que recurrieron a una tutoría antes de presentar o bien su artículo o bien la presentación cooperativa de esa escuela lingüística. En otros casos, las personas trabajaron de manera totalmente autónoma. Y, simplemente, os quería dar las gracias por vuestra colaboración, por vuestra atención y, por supuesto, quedo a la espera de vuestros comentarios, críticas, sugerencias, cualquier cosa que no haya quedado claro, pues aquí estoy a vuestra disposición. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, profesora. Muy interesante el tema que usted toca porque yo creo que es bastante recurrente en la actualidad, ¿no? Estas críticas que se hacen a lo que es la metodología que utilizamos como docentes para transmitir, porque es también como un poquito cuestionable la palabra de transmitir, ¿no? Transmitir el conocimiento a nuestra población de alumnados. Entonces, se tienen que buscar mayores estrategias, bueno, más estrategias que nos permitan incluir al alumno de forma activa y no como un pasivo receptor de información, ¿no? Es una relación dual entre tanto el profesor como el alumno. Entonces, esta metodología de acompañamiento creo que de la forma que la implementó, pues, es bastante pertinente. No solo para utilizarla en clases en línea, sino además en presencial, ¿no? Y, bueno, en cuanto a este contexto que le doy a su presentación, nos llegan algunas preguntas. La primera es, desde su percepción, ¿cuál es el interés del alumno en ser un actor en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Pues, yo creo que en el caso del alumnado que yo he tenido en el máster, su interés es, sobre todo, tener oportunidades para actuar de la manera más cercana que pueda y más real que pueda como profesora y profesor. Y, en este caso, esta metodología y esta apuesta mía por colocarlos y colocarlas en el centro de enseñanza y aprendizaje, les daba ese protagonismo con el fin de que tuvieran una oportunidad de practicar delante de los demás en un entorno bastante seguro. En este caso, bueno, el año pasado ya implementé algo parecido, no tan estructurado, de manera presencial, pero en este año con la pandemia, pues, lo he tenido que hacer así. Entonces, yo creo que su interés, sobre todo, es poder observar las dificultades cuando hay una alumna o un alumno que no entiende y te pregunta, verse en el rol de profesoras y profesores en un entorno seguro. Porque todas las críticas que se han ofrecido siempre han sido críticas constructivas. Yo siempre les enseño que toda la crítica es una oportunidad para aprender, para crecer y que yo recibo críticas todos los días y que así es como aprendo y crezco. Entonces, yo creo que ese ha sido su principal interés. Sí, el deporte de los estudiantes es cuando ellos entran los niños de rural. Sí. Exacto. Bueno, la segunda pregunta es, ¿muestran alguna resistencia o han encontrado en esta metodología una forma de construir su conocimiento de forma eficiente? Yo diría que en este caso, viendo los resultados de la encuesta, pero no solo de los resultados de la encuesta que se pasó al final, sino viendo, observando yo en mi rúbrica y tomando nota cada semana, yo creo que en el caso de este alumnado de máster, debido a la alta motivación que tiene, no he encontrado resistencia. Sin embargo, y por eso lo voy a decir muy brevemente, pero esto lo tengo que sistematizar mucho más y también yo quizá plantearme cómo ajustar esto mucho más con grupos más numerosos. En la asignatura que doy en el grado, que son alrededor de 100 personas, he usado alguna pequeña experiencia de clase invertida y ahí sí que veo resistencias. Cuando hablo de resistencias me refiero a que, pues, les entrego unos PowerPoints con unos resúmenes de gramática y no los leen, nunca tienen preguntas. ¿Soy yo la que tengo que usar otro material para decir, creo que en este tema el foco principal, la principal dificultad está ahí? Entonces, yo a eso sí le llamo una resistencia en el alumnado de grado. En el alumnado de máster yo esa resistencia no la he visto. Quizá en algún caso, evidentemente, cuando se está trabajando con lecturas de distintas autoras y autores, hay algunas más complejas. Y entonces ahí alguna persona te dice, en este caso me ha resultado difícil seguir, tal, pero yo eso no le llamaría resistencia. Sí, de hecho, esto va encaminado a los siguientes comentarios que nos hacen en el chat, porque usted nos platica acerca de que, por ejemplo, en nivel licenciatura, las personas o la cantidad de personas con las que interactúa es mucho mayor. Entonces, este podría ser algún obstáculo para implementar este tipo de metodología, ¿no? Sí. Entonces, ¿usted cree que en algunos casos podría implementarse y en algunos otros no? O ¿cómo resolvería este tipo de obstáculos? Pues yo, teniendo en cuenta que el año que viene voy a dar la misma docencia y que voy a tener el mismo número más o menos de personas matriculadas, porque cuando doy la asignatura de grado son unas 100 personas divididas en dos grupos, lo que a mí se me ocurre como posible solución es trabajar solo con actividades cooperativas, de modo que haya grupos, grupos de, pues, digamos, 5 o 6 personas, de modo que si alguna persona no trabaja o algo así, el resto de la actividad pueda salir adelante con el resto de miembros de grupo. Por supuesto, quien no trabaja debe tener una penalización. Hice un curso hace un tiempo en Austria sobre esto y una profesora muy comprometida con el aprendizaje y con la clase invertida, ella decía que cuando una alumna o un alumno llega a clase y no tiene la tarea hecha de la clase invertida, ella lo mandaba a que lo hiciera a la biblioteca. Yo le decía, es que yo no sé si puedo mandar, sacar a un alumno o a una alumna de mi clase y mandarlo a la biblioteca y que no vuelva a que no tenga la tarea hecha. Me dijo, se acostumbrará. Es que yo no sé si la institución me daría permiso para esto o esto me generaría un problema. Es algo que lo veo mucho más complejo. Aquí estoy presentando una experiencia muy controlada, con 16 personas muy motivadas, pero mis pequeñas experiencias con grupo más numeroso no han sido iguales. Sí, exacto. Es lo difícil, ¿no? Porque tendríamos que tener un espacio más grande, al menos en tiempo, para poder generar este tipo de dinámicas entre los alumnos. Otro comentario que nos mandas en el chat es, bueno, dice, creo que el aula invertida es en cierto sentido complicado porque de cierta manera estamos acostumbrados a que nos den todo en clase y no nos hacemos responsables de nuestro propio aprendizaje. Pero, ¿cómo podemos motivar a los estudiantes a que investiguen o vayan más allá y que de verdad estén interesados por su formación? ¿Qué métodos ha utilizado como para instigar o alentar a sus alumnos? Pues, mira, aquí que es algo que no está hecho en las actividades que se presentan aquí, pero sí que está en otra actividad que es un portafolio individual en el que también se trabaja con los principios de la clase invertida. Yo creo que una de las claves para motivar al alumnado es que pueda trabajar en un tema de su elección, que se sienta cómodo o cómoda y que pueda seleccionar sus propios materiales. Porque esto, por ejemplo, sobre todo, no os olvidéis que este alumnado es de máster, ¿vale? De maestría. Luego, para un trabajo de fin de maestría, tiene que trabajar en su propio tema. Entonces, imagínate, por ejemplo, hace dos semanas estuve en tribunales de estos trabajos. Dos personas presentaron sobre el uso de videojuegos aplicados a la docencia. Súper motivadas las dos personas por haber hecho este trabajo de fin de máster. Sabéis que es un trabajo laborioso, que todas y todos hemos tenido que vivir. Entonces, yo creo que la clave está en que ellas y ellos puedan elegir esos temas. Por ejemplo, en mi caso, que es gramática. Pues, en el portafolio que es individual, les doy la opción de que elijan qué tema de gramática quieren enseñar al nivel educativo que ellas quieran. La gramática del inglés como la de todas las lenguas es amplia. Entonces, no he tenido ninguna queja de esta actividad, que también es muy laboriosa. De hecho, vale el 40% de la nota. Es una actividad que vale más que estas dos que he presentado. Y que es obligatorio en nuestro modo de evaluación. Tiene que haber una actividad de evaluación individual así. Entonces, para mí sería que ellas y ellos puedan elegir en la medida de lo posible, por supuesto, y teniendo en cuenta los contenidos de la asignatura, que puedan elegir los temas. Porque eso les motiva mucho más. Sobre todo, yo les digo siempre, intentad ver en esto una aplicación práctica. Y esa aplicación práctica les hace que el proceso de enseñanza-aprendizaje lo viven muy motivados y motivadas, en el sentido de que ven que eso va a ser así. Es más, hay gente que a lo mejor está dando clase en academias y tal, y esta actividad que preparan, basándose ellas y ellos en el aspecto gramatical, en el nivel que eligen, luego lo ponen en práctica. Entonces, claro, es que realmente no le estamos pidiendo algo abstracto, sino que les estamos pidiendo algo totalmente aplicado. Que yo creo que es de lo que se trata, de ofrecer cuestiones lo más aplicadas y prácticas posibles. Sí, claro. Es importante, ¿no? Tanto el uso de los contenidos dentro de la clase, así como las metodologías que uno también utiliza como profesor para poder alentar la cooperación, que es lo que usted busca mediante esta estrategia que nos comparte, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, hay otro comentario que nos mandan por el chat que nos podría compartir dos habilidades relacionadas con el aprendizaje autónomo que en este curso que usted ofreció hayan podido evidenciarse en la población de alumnos. Pues, por ejemplo, mira, la primera que me viene a la cabeza, me parece una pregunta muy interesante, muy pertinente. La primera que me viene a la cabeza es ser capaz de buscar información. Ser capaz de buscar información. Relacionada con esta, ¿vale? Voy a ir relacionándola. Ser capaz de distinguir la información relevante de la secundaria. Esto no es fácil. Distinguir las referencias bibliográficas, las referencias centrales de toda investigación, de las que son más secundarias, que te pueden dar una pista, pero que no las vas a citar, etcétera, etcétera. Otra capacidad que me resulta un poco rara decirla, porque quizás es alumnado de máster, pero que no todo el alumnado de grado la tiene adquirida y que aquí la puedo observar, sería la capacidad de síntesis. Capacidad para sintetizar de manera autónoma. Tú llegas ahí con todo ese trabajo previo, lees, en el caso de la presentación cooperativa, lees varios artículos, varias referencias y presentas un PowerPoint con las referencias fundamentales. Esa capacidad de síntesis está muy relacionada con el aprendizaje autónomo y creo que es fundamental para la vida, porque es como aquí, mi experiencia ha sido más en la asignatura, pero yo tengo que ser capaz de sintetizar, ¿no? Porque lo bonito y lo importante de este encuentro es que podamos dialogar y esto me encuentro que hay alumnado que no siempre lo tiene claro, esa capacidad de sintetizar. Entonces, me ocurren esas dos. La búsqueda de la información, que son como tres, distinguir la información relevante de la secundaria y esa capacidad de sintetizar. Pues muy interesante todo lo que nos comenta, profesora, y bastante dinámica la discusión que hemos tenido durante estos 30 minutos. Pues quisiéramos que se extendiera mucho más. Lo podemos seguir haciendo por el grupo detrás de cámaras. Agradecemos su colaboración y esperamos sus futuras colaboraciones aquí con el grupo de trabajo y pues muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todo el equipo por el esfuerzo que habéis hecho. Estoy muy contenta de estar aquí un año más. Muchísimas gracias por toda vuestra dedicación. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.